Es un nuevo evento en el ciclo de 360 grados con la música que organiza el amigo Ronce Aulo del Bolón de Tambones a quien le agradecemos que nos haya permitido realizar esta fecha lo mismo que a la gente de Resto Arrugó B espero que lo estén tratando muy bien Bueno, ustedes vinieron a escuchar música así que yo voy a ser muy breve, es decir solamente que en las mesas hay más papelitos donde nos pueden dejar el mail si quieren saber de las actividades que ordenamos a muchas maderas y que lo que van a escuchar hoy aquí al cateautor uruguayo Chabot está plasmado en disco que se pueden adquirir donde ustedes van a estar en la Agenda de Resto Arrugó B así que nuevamente muchas gracias por estar acá muchas gracias por compartir esta noche y les pido entonces un aplauso para recibir a Chabot gracias